Dime quién eres con Susan Elizabeth Castillo Amigos televidentes, un gusto el estar con ustedes nuevamente. Hoy me encuentro en compañía de una persona muy especial. Es un honor para Dime quién eres tener hoy al expresidente de la República, el señor Martín Torrijos Espino. ¿Cómo estás, señor Martín? Muy bien, Susan. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a conocer un poquito más a ese ser humano, al papá, al esposo, al hijo que hay detrás de Martín Torrijos, que todos lo recordamos como el presidente de la República de Panamá en un periodo. Y queremos conocer a ese ser humano. ¿Nos va a permitir entrar al libro de la vida del señor Martín Torrijos? Un gusto. ¿Cuántos años tiene el señor Martín? Tengo 51 años de edad. 51 años. ¿Recién cumplidos o...? Cumplo ahora en julio. Ahora, este mes, el 18. Ya cumple 52 entonces, o 51. Cumplo 51. ¿Cómo ha sido este episodio de la vida de Martín Torrijos? Una vez que ya sale de la política, al estar como presidente, y ha estado como ahí manteniéndose presente, pero no como antes. ¿Cómo ha sido esta vida después de...? Bueno, la verdad es que uno recupera la libertad. Te da no solo libertad en movimiento, sino también te quita un poco la responsabilidad de representar al Estado panameño permanentemente. Entonces, uno siente como que regresa un aire de libertad al cual puedes moverte, puedes decir cosas sin estarte preocupando de que estás hablando a nombre de todos los panameños. Creo que para mí fue una gran responsabilidad, la tomé en serio y bueno, y esta nueva libertad también te ofrece nuevas oportunidades como recuperar el tiempo con tu familia, el cual es lo que uno más sacrifica cuando está en estos años de gobierno. Con lo cual, bueno, me ha ajustado, creo que bien. Me ha permitido, si bien salir de la parte formal, institucional de la política, no me ha alejado tampoco de mi responsabilidad como ciudadano en opinar en temas políticos. Durante estos cinco años, Martín Torrijos extrañó la presidencia, el hacer público. Mira, extrañé los primeros días cuando decía un expresidente que uno lo primero es que uno pasa al sector privado, privado de motos, privado de helicópteros, privado de avión. Y claro, uno, por supuesto, realmente lo que extraña, más que eso, que era en tono de broma, lo que uno extraña es la adrenalina de que estuviste cinco años entrenado para en todo momento estar resolviendo problemas. Mi día empezaba con los problemas de seguridad desde muy temprano y al día siguiente hay una especie de vacío. Pero entendí que la vida no terminaba ahí, por el contrario, creo que la experiencia ganada durante ese periodo me ha servido para entender mejor las cosas. Creo que soy una mejor persona. Esta experiencia, en términos positivos, me ha ayudado a comprender mejor a las personas, comprender mejor las situaciones políticas y buscar otras maneras de cómo ser productivo, que lo he hecho saliendo de la presidencia. Sigo trabajando ahora en proyectos privados, lo cual también se da producto de haber sido por cinco años, gracias al pueblo panameño y a Dios, el presidente de este país. Durante todo este tiempo, ¿qué ha sido de la vida de Martín Torrijos? ¿A qué se ha dedicado? Sabemos que mucho tiempo lo pasa fuera del territorio nacional. Sí, y no como dicen unos, que es que estoy disfrutando, que tengo un hotel en República Dominicana, etc. ¿No tiene hotel? No tengo nada, no tengo ni un metro ni una cuenta en República Dominicana. Pero bueno, esos son gajes del oficio y la verdad que nunca me he dedicado a defenderme, porque además ni me siento aludido y uno tendría que perder todo el tiempo en estarse defendiendo de acusaciones de gente que trata a uno de desviarse y amargarle la vida. No, me lo he pasado viajando porque entré en el campo de la asesoría, trabajo con bancas multilaterales, con compañías multinacionales, me involucré mucho en Haití como un proyecto de responsabilidad moral, social, formo parte de la comisión presidencial, formo parte del esfuerzo de reconstrucción de Haití, formo parte de la comisión binacional Haití-República Dominicana, que está viendo los temas bilaterales y que además está defendiendo los problemas que surgieron en un momento dado sobre el tema migratorio entre Haití y República Dominicana y tengo responsabilidades en distintos grupos, como por ejemplo el Club de Madrid, que es un grupo donde están expresidentes que van por invitación, primeros ministros, formo parte de distintos centros de pensamiento en los Estados Unidos a los cuales tengo que acudir periódicamente a participar en charlas, conferencias, que también sirven para mantenerse actualizado no solo de los problemas sino de los nuevos métodos que se utilizan para resolver los problemas en los distintos países del mundo. Esta experiencia de estar como asesor obviamente hace que Martín Torrijos tenga que estar mucho tiempo fuera. ¿Cuántas veces tiene que viajar al mes? Y el tiempo ahora, o sea, ya no es presidente, pero ahora como es asesor, la familia, ese balance, ¿cómo lo hace el expresidente? Mira, dependiendo de qué meses. Durante los meses estos recién pasados de campaña, estuve mucho más tiempo en el país y no salí, pero dependiendo de la cantidad de compromisos que uno adquiera, había semanas que podía viajar tres veces por mes o dos veces por mes. Depende qué mes, depende de los proyectos, hay meses que se acumulan más que otros, pero efectivamente vuelve uno a sacrificar a la familia. Pero ya no es igual que cuando era presidente. No, por supuesto, el presidente es un tema de 24 horas mucho más estresante, aunque siempre por lo menos dediqué un día a atender a mis hijos. Bueno, ahora tengo más tiempo para atenderlos, pero tengo mis dos hijos mayores, a Daniela en la universidad, a Martín en la universidad, fuera del país, y nos toca a Nicolás, que es el más pequeño de 13 años, que todavía ese lo puedo disfrutar un poco más como padre. Y yo me imagino que Martín Torrijos como papá con un hijo de 13 años, que juega a PlayStation, que los chicos ahora son muy extrovertidos y les gustan los deportes extremos y toda esa cosa, esa etapa suya con el más chiquito que tiene 13 años, por ejemplo. Bueno, tengo la fortuna de contar con Vivian, que Vivian es un gran complemento en el tema, en muchas cosas, pero en el tema familiar, por supuesto, ella siempre ha estado muy pendiente de todas las etapas de los niños y aunque estuviéramos con las actividades de la presidencia, ella, como toda madre panameña, tal vez como toda madre, tiene tiempo, sacaba tiempo para todo. Pero sí, efectivamente, no solo es el tema del PlayStation, es también que le gusta el fútbol, está en la liga distritorial, le gusta ir a torneos, y su vida, gracias a Dios, gira más en torno al deporte, y es un joven que estudia, no requiere de mucha supervisión para salir bien, con lo cual estamos muy agradecidos, salió responsable. ¿Deportista el señor Martín? Sí, me gusta el deporte. ¿Y haces deporte? Hago ejercicio, me gusta correr, tratar de mantenerme en forma, no siempre tengo el mismo peso, pero bueno, en fin, es ese esfuerzo constante de tratar de mantenerse en forma y combinar todos los aspectos de la vida diaria. ¿Cuando estaba en la presidencia, estaba más delgado o más subido de peso, o ahora? Estaba, no estaba parecido, en una época estuve mucho más delgado, y ahora estoy tratando de, bueno, la lucha constante esta de, cada vez se hace más difícil bajar de peso, entonces tratando de no aumentarme tanto para estar en... ¿Cuidando lo que come? Cuidando lo que come y haciendo ejercicio. Bueno, vamos a hacer una pausa, señor Martín, al volver amigos televidentes, vamos a conocer un poco más de la vida del expresidente, vamos a saber si sabe cocinar o no sabe cocinar, qué cosas le gusta hacer en sus tiempos libres ahora que ya pasó a mejor vida. Dicen que ya después que se sale de la presidencia hay una etapa muy bonita de recuperación familiar y personal. Ya regresamos. Estás viendo Dime Quién Eres. En breve regresamos. Esto es Dime Quién Eres. Estamos de vuelta. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en Dime Quién Eres, hoy con un invitado de lujo al expresidente Martín Torrijos. Oiga, ¿cuántos años de casado tiene usted con Vivian? 24. 24 años. 24 años. ¿Qué se hace para durar tanto tiempo? Las parejas jóvenes, porque todavía usted está en la etapa esa de la media juventud, ¿cómo se hace para que un matrimonio dure tanto? Usted estuvo en la presidencia, son cosas a veces difíciles de manejar. Una combinación de paciencia, de ambos lados, pues, sobre todo creo que más de Vivian, y de confianza. Yo creo que esa es la combinación, paciencia y confianza, y entender que no todos somos perfectos, que hay momentos que podemos tener diferencias, pero hay más temas que nos unen siempre y que nos han permitido superar cualquier diferencia que hayamos tenido en el camino. ¿Cómo se define Martín Torrijos? Si usted tuviera que decirme, Martín Torrijos es esto. Yo procuro ser justo, y dentro de eso, con todas mis virtudes y con todos mis defectos, procuro que al final mis decisiones vayan encaminadas a que sean decisiones justas. No creo que siempre acierte, por supuesto, pero sobre todo esa es la intención, y me queda también mucho del recuerdo de mi padre, que tuvo un papel en este país, que lideró este país, y que creo que nos enseñó algo, y sobre todo el que era un hombre que actuaba de acuerdo a lo que pensaba. Y eso es muy difícil de lograr, pero esa es la inspiración que siempre me ha llevado, al igual que el recuerdo de mi padre que, a pesar de todas sus ocupaciones, siempre tuvo tiempo para nosotros. En mi caso particular, para mí, tuvo un trato siempre muy fluido, muy cariñoso, difícilmente, no recuerdo, o tal vez muy pocas las ocasiones, cuando le llamara y no me contestaba la llamada. Y estoy seguro que estaba muy ocupado, pero siempre guardó tiempo y estaba pendiente de lo que ocurría con sus hijos, lo que ocurría conmigo en este caso. ¿Usted qué siente que heredó de su padre? A veces los hijos, yo saqué el carácter, o yo soy pasivo, mi papá era así. ¿Qué cosas heredó Martín Torrijos en general? ¿O Martín Torrijos? La paciencia, la paciencia y, sobre todo, tratar de entender a las otras personas. El Martín Torrijos tenía una gran facilidad, mi padre tuvo una gran facilidad, con muy poco de conocer a las personas, saber cómo eran. Y al final terminaba diciendo hay que trabajar con la parte positiva de las personas, porque todos tenemos una parte negativa y positiva, pero para él siempre era más importante lo positivo. y hizo muchos esfuerzos para crear, para que uno entendiera de que de cada experiencia, por difícil que fuera, siempre había una lección positiva. Y eso me recuerdo algunos castigos que me gané. ¿Lo castigaron? Sí, claro. ¿Qué castigo le pusieron? Recuerdo una vez que, por andar de la época de juventud, andar ahí de, tal vez de pasados en la parte de fiesta, me mandaron una semana a Coclecito a trabajar. Y después de una semana, con una serie de requerimientos que había puesto mi padre para que cumpliera, entre esos tenía que dormir en el campamento, comer en el campamento, no podía ir a la casa, que tampoco era una casa de lujo que tenía, pero tenía algunas más facilidades que las que tenían las personas que estaban trabajando en el proyecto Coclecito. Cuando lo voy a ver, entonces me dice, bueno, ¿qué tal? Y comienzo a darle todas las quejas, desde la comida, recuerdo que era un menú muy poco variado, que había mucho de arroz y huevo, de desayuno, almuerzo, cena. Entonces, al final se echa a reír y me dice, mira, si no te hubiera castigado, no hubiera sabido que necesitamos un cocinero y variarle el menú a las personas que están trabajando aquí. Pero siempre encontró algo positivo. Yo creo que eso es algo que trato de aplicar, aplicar con paciencia, comprender a las personas y sobre todo encontrarle esa lección positiva a la vida que nos enseña dentro de cada etapa, de cada reto. Escuchando hablar de esa experiencia de niño o de joven, ¿cómo era Martín Torrijos? ¿Se portaba bien, se portaba mal? ¿Era estudiante de cinco en escuela? ¿No había quejas? ¿Su mamá era educadora? O sea, ¿cómo fue esa etapa? Y las mamás educadoras son a veces muy estrictas. Mi mamá era muy estricta, la verdad, era... Bueno, y se lo agradezco porque mi mamá, mi madre, Senia, fue muy estricta, lo cual ayudó a tener cierta disciplina. Y como todo, tuve una etapa, siempre salí bien en la escuela, sobre todo en la primaria, en la secundaria. Bueno, fue una juventud normal donde había combinación de estudios, donde había combinación de diversión, donde efectivamente luego de la muerte de mi padre hubo un periodo de desorientación. Perdí a mi padre a los 18 años. Me demoró un par de años en volverme a encontrar, a volver a encontrarle perspectiva a la vida, a tener esos deseos del estudio, superación, que él siempre me planteó. Además, no fue un hombre que acumuló riqueza, nos enseñó que la plata no era para lograr objetivos, no el objetivo de la vida era acumular riqueza, porque él nunca lo hizo. Y sí, efectivamente, cuando él muere, paso una etapa difícil, como estoy seguro la habrán pasado mis hermanos, y me demoró un par de años eso, empezar los estudios, sacar buenas notas en la universidad, volver a reenfocarme, pero gracias a Dios me pude reenfocar, valerme, a mí no me dejaron una herencia con la cual yo podía no hacer un esfuerzo por superarme. y efectivamente yo no le tengo ni miedo al trabajo, ni creo que es denigrante decir que uno trabaja por el contrario, no veo una vida sin el trabajo, porque fue el ejemplo que recibí de mi padre y es el ejemplo que le quiero dejar a mis hijos. Por eso no trabajo por hobby, trabajo porque realmente creo que es una forma de cómo ganarse la vida y que es una forma en la cual todos tenemos que contribuir al desarrollo de la sociedad. por supuesto, trabajar para que te vaya bien, trabajar para lograr no solo éxitos personales, sino también éxitos para tu familia, para que puedan vivir en condiciones dignas, en fin, yo creo que esos valores de trabajo, de honestidad que me inculcó tanto mi padre como mi madre, que yo le repito, mi madre sí fue estricta, es así. Le dio un par de correazos al expresidente, en algún momento. Le tengo que agradecer lo estricta que fue, no voy a recordar incidentes individuales, pero mi madre fue la que se encargó de la disciplina dentro de mi crianza, fui hijo único con mi madre, con lo cual ella siempre tuvo la responsabilidad de la disciplina y lo cual se lo agradezco. O sea que vemos que la mamá del expresidente influyó mucho en lo que es hoy en día usted, su personalidad y la responsabilidad y todo eso. Sin duda, mi madre jugó un papel fundamental, mis abuelos, igual que muchas familias, yo me crié los primeros años de mi vida con mi abuelo, con mi abuelo Erasto, con mi abuela Raquel, los recuerdo siempre, con mucho cariño, fueron también como mis segundos padres, como lo son los abuelos en muchas familias panameñas y por supuesto, sin duda, tengo a mi madre viva, mi padre murió, pero lo recuerdo con mucha frecuencia, sobre todo en los momentos difíciles, siempre es su imagen o pensar qué haría mi padre, son luces que me ayudan a tratar de tomar la decisión que estimó sea correcta. Lo mismo en la relación de mis hijos, tenemos una relación muy cercana, los disfruto mucho, bueno, ya Martín está en la universidad, está afuera, pero en los momentos que estamos juntos son momentos de verdad, de relajación, de una amistad, de una relación respetuosa, pero sin duda cercana, me siento muy cercano a mis hijos, me siento muy cercano a Daniela, admiro mucho a Daniela, Daniela llegó a alumbrarnos, a darnos un alivus en nuestra vida, a darnos una perspectiva diferente, y sobre todo a demostrarnos que no hay nada imposible. Los logros de Daniela son logros admirables para todos nosotros, cuando uno está cansado, de repente se siente que la lucha está difícil, y mira a Daniela, hasta ahí llegaron las quejas, porque Daniela nos enseñó que no hay derecho a quejarse, que lo que vale es el esfuerzo continuo, el esfuerzo constante, la constante superación, que es lo que nos ha demostrado, y sobre todo nos ayudó a comprender la situación que viven distintas familias que tienen hijos con discapacidad, lo cual cuando llegamos a la presidencia pudimos lograr empezar a implementar políticas para este sector de personas y familias con personas con discapacidad, a los cuales uno llega, por supuesto, a tener una sensibilidad especial y a entender que hay que respetarle sus derechos como seres humanos y que tienen esos derechos de igualdad, que muchas veces no se le respetan y no se dan, se le excluyen. Y esa lucha por la inclusión fue la lucha que Daniela nos inculcó, nos enseñó, y lo cual le agradecemos infinitamente a Dios y al ejemplo de lucha de ella misma. Bueno, y nos muestra todo, Daniela y otros chicos como Daniela, que también, como usted dice, no hay que quejarse tanto de las cosas, hay que echar para adelante. Vamos a hacer la segunda pausa. Al volver sí me va a decir si sabe cocinar y qué sabe cocinar. Y si no cocina, también me tiene que decir la verdad. Vamos a hacer una pausa, amigos televidentes, en Dime Quién Eres y regresamos con la parte final, hoy con el expresidente Martín Torrijos. Estás viendo Dime Quién Eres. En breve regresamos. Esto es Dime Quién Eres. Estamos de vuelta. Estamos de regreso ya en la parte final de Dime Quién Eres, hoy con el expresidente Martín Torrijos. ¿Sabe cocinar, sí o no? Sí sé cocinar. ¿Qué sabe cocinar? Ya, yo creo que por forfi he quedado especializado en barbacoas. Porque obviamente cuando, comparto algunos platos con mis hijos, nos encanta de repente un domingo llegar y me dicen, hacemos comida china, entonces todos participan, Nicolás, Daniela, Martín, Vivian, metemos la mano y hacemos un arroz ahí. De combinación. De combinación. Pero efectivamente creo que la parte esta de hacer las barbacoas me la dejan más a mí. Tal vez no es porque sepa más, sino porque al final de cuentas es estar ahí en la parte caliente es lo más pesado. Bueno, y claro, entonces no, no, papá, tú lo haces bien, Vivian, no, no. Tú eres un gran cocinero barbiquí. Yo creo que soy el que aguanta más calor ahí y que prefieren que lo haga yo que ellos. Pero, en fin, sí cocino. ¿Qué disfruta hacer el señor Martín en sus tiempos libres? En los pocos tiempos que le pueda quedar. ¿Qué cosas le gusta hacer y así ir a la playa, montar caballos? Bueno, me gusta la playa, la verdad. Me gusta la playa y me gusta compartir con mis hijos. Creo que le debo tiempo, estoy en una deuda con ellos y trato en el momento que pueda. Ya es difícil porque tienen todos los intereses, ya tienen su vida propia, pero sí disfruto estar con mi familia, compartir en familia en la playa, pero me gusta el mar, me gusta pescar. Tengo un bote chiquito, no un yate, tengo un bote de 30 pies con el cual disfruto mucho pescar y estar en el mar. Me relaja. ¿Y pesca? Sí, últimamente no tanto. Cada vez la pesca se ha puesto más difícil. Tenemos ya, hace más de, como en el año 2000, teníamos, compramos una propiedad en la playa y ahí vamos y salgo a pescar ahí alrededor de Farallón. Cada vez hay que irse más lejos, hay problemas de pesca cerca, pero aunque no pesque, porque muchas veces salgo y no traigo nada, disfruto mucho el mar. Realmente, para mí el mar me relaja y me disfruto mucho cuando todos mis hijos están en la casa, incluso cuando traen sus amigos a la casa y que podamos todos jugar, conversar. A ellos les gusta mucho el deporte, así que tenemos una canchita pequeña ahí en el patio de fútbol, jugamos bolígol, y bueno, en fin, nos, me encanta jugar con ellos, compartir en, en la piscina y sobre todo el tiempo que uno le pueda dedicar a los niños, a la familia. Vamos a hacer unas preguntitas al final, ya para terminar la entrevista la ha disfrutado, ¿verdad? Sí, gracias. Ha sido bien relajada. Relajada, sobre todo. Bien relajada. ¿Usted es celoso? Yo, no. ¿Vivien? Yo creo que ya no. ¿Antes sí? En algún momento. Vamos a hacer diez preguntas, todavía nadie las ha podido contestar en quince segundos. Ok. Es pregunta, respuesta. ¿Está preparado? Estoy preparado. Vamos a poner el cronómetro cero, señor director, en este momento su color favorito. Azul. Música favorita. Me gusta romance, música pop suave. Comida favorita. La carne. Libro favorito. Estoy leyendo la biografía de Churchill, la verdad. Lo más bonito que ha visto en su vida. Mis hijos. Lo más feo que ha visto en la vida. Hipocresía. ¿Qué ama Martín Torrijos? Amo con pasión que podamos lograr un país justo y amo a mi familia. ¿Qué odia Martín Torrijos? Odio muchas veces la mezquindad, sobre todo la mezquindad producto de que como la gente no puede competir con ideas entonces van a la descalificación y odio la descalificación en general porque creo que afecta no a la individu sino también a la política y la política no tiene por qué vivir en un desprestigio constante. Su mayor virtud La paciencia Su mayor defecto Tal vez que piense mucho Su cómica favorita Mi cómica favorita Uy Piense, piense La de mi época La de su época Bueno, me gustaba ver las caricaturas de Mafalda por ejemplo Mafalda lleva su ranking ¿A quién dime quién eres? ¿Verdad? Sí, sí, sí Mafalda No sabía que los hombres veían Mafalda Ya me he sorprendido que varios entrevistados veían Mafalda Señor expresidente muchas gracias Creo que la población ha conocido a Martín Torrijos el hombre el papá al que de vez en cuando castigaron el que de vez en cuando se portó mal por andar fiestando que le encanta hacer barbacoa Yo creo que esa es la especialidad ahora de los hombres de la época y gracias por haber abierto las puertas del libro de su vida Gracias Amigos televidentes me despido con Martín Torrijos expresidente hoy en Dime Quién Eres Susan Elizabeth Castillo les acompañó y en una próxima ocasión estaré con otro personaje interesante hasta pronto Dime Quién Eres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!